En este momento estamos en la segunda fase del tratamiento que es tratar de liberar las cicatrices de acné en este momento. Y después pues vamos enseguida inmediatamente a poner el relleno en la sangre, tanto a nivel profundo como a nivel superficial. Este instrumento haciendo esto pues estimula y libera el tejido. No hay sanglado, no hay hematomas, nada de eso. Y ya duele. Y no duele, dicho por ejemplo a otra gente. En este momento ya acabamos de liberar las cicatrices y empezamos a aplicar el relleno de la sangre que está cargado de factores de crecimiento. Una cosa que puede pasar es la carita que le puedes poner rojita en las siguientes 24 o 48 horas, lo cual está bien. ¡Gracias! 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 Es muy bueno para la regeneración celular en pacientes con cicatrices de acné. Esto es de pacientes quemados. Este tratamiento pues lo aplicamos también. Hay varias formas como lo aplicamos, pero en los pacientes quemados se puede aplicar de esta manera o a nivel en forma de mascarilla. También las cuales las preparamos aquí en nuestra clínica, en nuestro laboratorio. Estamos en este momento aplicando ciertos los factores de crecimiento de la sangre, básicamente como estilo mesoterapia. Aplicamos la sangre a nivel profundo. A nivel prácticamente a 4 milímetros. Ahora que vamos a ponerlo la sangre de la sangre. ¡Gracias! 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 A la vez que nos nos vemos en es bare도 right. Vamos a ver el mero de los caminos. A la vez que nos vemos en la clínica. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos terminado el tratamiento con Wendy. La pregunta es qué le hicimos, le hicimos el bioplastía en el área de los paréntesis, como pueden apreciar. Le hicimos también un poquito de revisión de las cicatrices que tenía de acné y al mismo tiempo le aplicamos el relleno de la sangre, el relleno plasmático a nivel profundo y a nivel superficial, estilo mesoterapia. Y también le tratamos de tratar de crear más armonía entre esta montañita que ella tenía y esta parte que ella tenía aquí. Y tratar de recrearle sus pómulos, que salga un poquito más natural. Bueno, Wendy, a ver, cuéntame, ya acabamos de terminar el tratamiento, ¿qué sentiste? Porque pues la mayoría de la gente piensa que es doloroso, que esto y lo otro. En comparación con otros rellenos que había tenido anteriormente, esto no duele para nada. Estoy súper feliz, súper contenta, como me veo. Estoy bien. Linda. Gracias. Ok, gracias, Wendy. Bueno, pues hemos terminado el tratamiento. Simplemente para resumir, le hicimos bioplastía del área de los paréntesis, hicimos el relleno plasmático, le hicimos algo cosmético también para que la cara creara un poquito más de armonía. Espero pues que les haya gustado y los veo pronto. Gracias.